¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en Marvel Avengers Alliance Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre algunas recomendaciones que les quisiera dar con el tiempo que yo ya he estado jugando No es mucho, ¿verdad? Pero bueno, he probado a muchos héroes, unos me han gustado, otros no Unos que no he comprado, pero que también son muy recomendables ya que los he probado en las misiones donde te los dan de grupo y cosas así Bueno, pues vamos a hablar de esos de los héroes recomendables parte 1 Esta va a ser la parte 1 y hablaremos sobre los héroes baratos que no lleguen a los 90 CPs De eso estaremos hablando ahorita Bueno, pues uno de los primeros héroes que recomiendo Bueno, primero vamos a mostrarles los trajes que salieron hace algunos días Solo van a estar por tiempo limitado El cual es el de Máquina de Guerra, el de Iron Patriot, el de Iron Man 3 Tanto en Estratega como en Detonante, yo compré el Estratega, a mi no me gusta cambiar de clase a mis héroes Me gusta dejarlos en la misma clase que están Y otro héroe, otro traje que salió fue la MK42 para Iron Man, también de Iron Man 3 Como ven casi no he usado mucho Iron Man Pero, pues ahorita con este traje yo creo que lo empezaré a usar un poquito más Cambiéndole los ISOs y todo Como también verán, está en Estratega y en Detonante Solo están por unos cuantos días Y tengo que juntar CPs porque el de Iron Patriot ya lo tengo pero el de MK42 no Así que en estos días estaré juntando los CPs, espero juntar los 60 que me faltan Para poder comprar la MK42 Que te cambie completamente los ataques Y se ve muy muy chida, fue la armadura que más me ha gustado de las que han sacado en las películas de Iron Man Bueno, pues ahora sí, hablemos de los héroes baratos Uno de los héroes baratos que recomiendo es Ciclope Cuesta 15 CPs y es muy muy bueno Ya que sus 4 ataques son buenos El rayo óptico que da flanqueado Te otorga un ataque adicional Explotar debilidad depende Que tipo de héroe sea Es la debilidad que le va a dar Maniobras de evasión Que te da la habilidad de combate muy muy buena Por los contraataques Y ese que da incapacidad El mega rayo óptico Es uno de los héroes de 15 CPs Que recomiendo es el mejor que hay de 15 Otro también que recomiendo Aunque no se puede considerar barato barato Pero tampoco caro caro Es Fenix Ya que Fenix con su habilidad de resurrección Y su vínculo mental Es muy muy bueno para los primeros niveles Al igual que te va a servir en JCJ para la defensa Si tuviste la oportunidad de jugar JCJ Y fue tu primer jugo en JCJ Yo creo que has de haber visto muchas Fenix Por ahí Defendiendo Otro héroe que también recomiendo Barato por así decirlo Barato barato ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más puede ser? Pues Kitty Pryde Como ven Kitty Pryde no la he reclutado Pero si es muy buena Tuve la oportunidad de verlo Ya la he podido jugar con ella en grupo Así sin traje como que no es tan buena Pero si gustan comprarle el traje de preferencia en espía Como comienza en fase Y tiene sus contraataques Y hasta que ella pegue pues se la va a quitar la fase Y todos los ataques los va a esquivar absolutamente todos Es una muy buena combinación con Fenix Ese equipo si está muy muy difícil de vencer en JCJ Y yo se lo recomiendo Otro que recomiendo también es Nocturno Tiene habilidades de protección Tiene habilidades de protección Y puede contraatacar Y más con su traje Bueno El adquirir los trajes Puede ser Puede resultar algo caro Pero Pero pues si es muy recomendable Porque ya que con el traje Tienen este Mejores habilidades Y Mejores cosas Que otro héroe Les podría recomendar Ah cierto Cierto Pues hablando ya sobre Lo de máquina de guerra Máquina de guerra Es muy recomendable Que los compren Casi uno de los primeros héroes que compren Uno Te va a ayudar Con muchas misiones Inclusive los puedes ocupar en JCJ Si Si estás acabando de comenzar Y aparte te da El poder de cuatro En su misión especial Tienes que tener A máquina de guerra Para poder jugar esa misión Y en la misión En la ruleta Puedes conseguir el poder de cuatro Que te da cuatro turnos adicionales Terminando esos cuatro turnos Tu agente muere Pero con esos cuatro turnos Puedes ganar la batalla Inclusive te sirve para No subir mucho de nivel Porque no ganarías Toda la experiencia Pero tus héroes si Y al tener un nivel bajo Y tener héroes Nivel alto Te puede ir mucho Mucho mejor En JCJ O PVP Bueno pues Estas fueron mis recomendaciones Espero que te haya gustado Haré un video Posterior Mostrando a los héroes Que recomendé Bueno A la mayoría No se te olvide Ver la parte 2 Suscríbete Comenta Y nos vemos En el próximo video Hasta el próximo video Hasta el próximo video ¡Gracias!